PANERÍA GUADALPANA La que tenga a la mano sé que para este pano puede ponerle la que sea y son 50 gramos de manteca vegetal, 40 gramos de levadura en polvo, 5 gramos de sal, son 7 huevos y vamos a utilizar medio kilo de higo ya picado y la agua que se ocupe. Entonces echa el azúcar, la sal, echa el huevo y pone un cuartito de agua, medio cuartito pone así para ver cuánto se lleva ahorita, ya lo echamos nomás. Entonces pone la harina, la harina, una vez pone la manteca y ya se, por un lado, echa el andar. PANERÍA GUADALPANA Echa el cuartito, el medio cuartito de agua. Se va a llevar un cuarto de agua, 7 huevos y un cuarto de agua para lo que es todo lo que va a llevar. Vamos a dejar a que se revuelva 8 minutos y ahorita ven vamos a hacer 8 minutos. Recuerde que si lo pone en la paleta son 8 minutos, si le pone el gancho son 15 minutos, entonces se revuelva 8 minutos. Bueno, ahora que ya la dejamos 8 minutos, vamos a sacar la masa de aquí de la batidora. Ya lo más necesito es que la deje que se haga tantito para hacer la rosca de higo, no se le da mucha máquina. Se deja tantito nada más que reviente, que no se vaya como chicle para los lados. Cada masa, cada revuctora, cada masa lleva su tiempo, no es siempre la misma de darle uno a la... Entonces esta sí la dejamos un poco más, menos chiclosa. Vamos a dejar a que repose unos 20 minutos y ahorita regresamos. Bueno, pues yo era que dejamos reposar la masa nada más 25 minutos. Aquí se ve la masa que está inflada, con 25 minutos tiene aquí dentro de la panadería. Si esto lo está haciendo en su casa y como ahorita ya ha entrido el clima, puede dejar la masa hasta 40 minutos o una hora. La puede dejar que crezca hasta el doble de lo que cuando la revuelve uno, no le va a pasar nada. Entonces aquí como estamos en la panadería la dejamos de este modo. Vamos aquí a sacar dos partes. Aquí vamos a extenderla. Esta masa es más o menos como la que hace uno, porque cuando hace uno de grandes... Aquí la vamos a tirar lo más que se puede o nada más. Aquí vamos a tirar lo más que se puede o nada más. Si no tiene palos de estos, recuerden que le hemos dicho que estos son palos de escoba o son palos de cortineros. O sea que aquí utiliza uno el palo, nomás busco uno que esté derecho el palo. Ya sea de escoba, de un trapeador o así. Y de aquí mismo sacamos nosotros los palos. Cuando ya se estillan de las orillas, hacemos palos nuevos. Entonces sí, porque luego va con un carpintero y el carpintero se lo vende. Entonces ahí así. Pues ahora aquí vamos a ponerle el higo en medio. Luego es conveniente ponerle uno tantita harina para que se preste aquí para este la... Ya aquí depende del higo que le ponga nosotros. No le ponemos mucho higo porque luego cuando llevo mucho higo queda muy el palagoso. Mucho dulce. Pero usted puede ponerle pues el higo que quiera. Puede cargarle más, puede ponerle menos. Ahora esta la vamos a botear aquí. Que salga hasta afuera. ¿Hasta afuera? Sí, tantito la punta hasta acá. No le rascas. No le rascas. No le rascas. Echale un polvo abajo, dobla esta parte primero. No, si tiene bastante harina, ahora juntala tantito, ya me dio así, ahora podemos estirar aquí, aquí, aquí. Y aquí, 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 aquí. Y aquí, 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 donde no que tiene higo, luego de tanto, tú. Y aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. ocho siete pues así déjala porque lo que pasa es que ya puedes darle un palazo más hasta ahí hasta ahí ahí todo así marcado a la mitad tres golpes cuatro ahí, ahí, ahí ahí pues un poquito más para acá yo creo que ahí si es que lo mismo te voy dirigiendo ahora aquí la vas a la vas a hacer esto aquí la vas a juntar ya para la otra según vea usted como le queda para la siguiente hace uno la este que quede más grueso entonces aquí le hace uno a esto y aquí le junta nada más puedes también juntarla aquí sí por mitad y darle la vuelta y aquí como se te haga más fácil puedes juntarlo por mitad puesto que para la otra ya usted si la vea que está delgada usted deja de este más grueso o sea en lugar de cortarla así quedaría más 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 chiquito ya dependiendo también del tamaño que que quiera uno la la rosca además quedó muchas veces también lo hace uno de esta manera para que el ligo quede más extendido vamos a ver 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 entonces quedaría de esta manera ahorita la soltamos nada más este es cuando la quiera hacer la rosca de higo se hace como usted quiera si quiere untarla con huevo o si quiere dejarla ahí así o si tiene el mismo almíbar del higo se le da una pasada con almíbar de higo vamos a ver 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 si ya sea uno ya hace el paño más cortito si no quiere doblarlas hace uno el paño más cortito y saca uno las ocho tiras ya quedaría más grueso y ya no le ve pero les digo muchas veces es mejor así porque como lo extiende uno y lo junta y queda el higo más regado no queda junto en un solo lado entonces vamos a darle vamos a untar dos charolas con huevo y vamos a dejar una así rústico y ya usted ve de qué forma le gusta más entonces vamos a dejar que repose unos 20 minutos y ahorita regresamos en lo que infla ahora que ya está el pan ya están las roscas más o menos lo vamos a meter de este tamaño o sea lo dejamos inflar de este tamaño vamos a ver ahorita de qué tamaño van a salir como le digo nosotros aquí en la panadería el pan se hace porque se vende el pan que salga medio apretadito si yo lo quiero que infle más puedo dejar que infle al doble entonces puedo dejarlo que infle todavía y así entonces saldría el pan grandote pero aquí lo metemos de esta manera vamos a prender el horno eso lo vamos a cocer a 200 grados vamos a dejar que llegue a 200 grados y ahorita regresamos para cocer el pan ahora que ya está el horno y que ya llegó a 200 grados vamos a apagarlo para meter el pan para que vea de qué tamaño está y cómo va a salir 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 Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, dieciséis Roscas de este tamaño Ya que como le digo Depende de si usted quiere hacer la rosca más grande Se puede meter de cuatro piezas O cinco piezas en la charola Y aquí es según el tamaño Que usted lo quiera Nosotros sacamos de este kilo Son Diezéis piezas Ya usted las puede sacar más o menos Como le digo Esto también Si en lugar de huevo Si donde compre el hivo O compra cubeta Tiene almíbar Se puede untar con el mismo almíbar Vamos a ver cuánto dura dentro del horno Lo van a durar entre Entre doce y quince minutos Es lo que dura por lo regular Como son tres charolas Cuando se llena el horno Dura hasta Unos veinte minutos Pero como son tres charolas Se cruce más rápido Ahorita regresamos La hora que ya está el pan Vamos a sacarlo del horno Este pan duró trece minutos Como son roscas Salen No tardan mucho No es lo mismo que un pan entero Esta es la que dejamos como rústica Sin untar Esta es la que dejamos como rústica Esta es la que dejamos como rústica Como le digo Ya aquí la pueden estar con el Con el mismo Cuando compre el hivo Le ponen almíbar Cuando usted compra el hivo O sea en un kilo de hivo Le ponen un montón de De este de almíbar Entonces siempre usamos almíbar Almíbar para untar el pan de arriba Y el mismo almíbar Se lo ponemos Aquí en el mismo En el pan Cuando uno revuelve En lugar de agua Le ponemos el almíbar Entonces son formas de trabajar aquí nosotros De como hacer la rosca de hivo Entonces Se hace también de diferentes maneras Entonces aquí ve usted Cómo está Cómo está Cucida la rosca De Sirve por el huevo Si se alcanza a pegar El Que vea cómo está De abajo Está muy Muy caliente A ver Si puedes partir una rosca Una ahí así No No para que la con el cuchillo Sino para que vean Cómo está La La textura del migajón Cómo le sale El vaporcito Cómo tiene la Cómo tiene más o menos El El migajón de aquí Entonces aquí lo ve Cómo está De Se esponja Y se levanta El Bien esponjado El pan Pues esta Esta Es una forma De ver Cómo Vio Cómo hicimos Lo preparamos Para hacer el pan De higo El higo El pan Se hace Según en la panadería También de diferentes maneras Como le he dicho Aquí es según el panadero Nosotros Le pusimos Esta Esta receta Y a otro panadero Le puede dar la receta De diferente manera Pues esta sería Otra lección más De materias primas Y panadería Guadalupana Un pan de higo Un pan de higo Este Un pan de higo Aquí artesanal Mexicano Hecho aquí Con el Con el aprendiz Que lo vamos enseñando A hacer de todo Y al mismo tiempo Si usted Va aprendiendo Con él Pues Pues me da gusto Porque los panaderos Que son panaderos Ya si les digo Pues no Ya ellos Saben hacer el pan Es muy diferente Espero que les haya gustado Nos vemos Para la próxima Y no se les olvide Un like No se les olvide No se les olvide No se les olvide No se les olvide